Buenas de nuevo, no pensé que fuera a hacer un vídeo crítica, si queréis llamarlo así, tan pronto después de hacer uno de crítica Pero, hostia, es que me han pasado esta mañana unas cosas Bueno, trata sobre la comunidad que conocemos todos como Curri, ¿vale? Esto es el cadáver muerto de la comunidad hispana antes de llamarse hispana Si no sabéis toda esta historia, os lo voy a dejar aquí en una etiqueta Que básicamente es la explicación de por qué la comunidad hispana nació Que fue, pues, trasladándose a otro Discord por, bueno, pues cosas de que un hombre quería conseguir dinero así by the face Y luego algunas cosillas raras, etc Y es que puede ser que os estén engañando Si vosotros estáis en este Discord y no estáis en este Discord Es porque básicamente os han engañado En la muerte de lo que era la comunidad española antes Ciertas personas no aceptaron la ruptura Y se dedicaron a atacar a la nueva comunidad hispana Que englobaba a españoles hispanohablantes, básicamente Se dedicaron a atacarnos Y nosotros, pues, seguimos nuestro ritmo Atacarnos, en plural lo voy a decir porque eran más de dos Porque realmente a la comunidad hispana se fueron todos los clanes Todos los creadores de contenido Toda la moderación Y todo el puñado de, bueno, jugadores constantes Creo que fueron cerca de 3.000 personas las que se mudaron de un Discord a otro Y a nuestros servidores, claro Nosotros abrimos tres servidores Ellos tenían, tenían, tenían Un servidor Pero ellos lo que hacían era albergar a la gente que no se daba cuenta de que no estaba en el sitio correcto Y, pues, dejaban ahí al aire sin decir que esos servidores no eran suyos Pero eso no es que pasase hace mucho tiempo Eso es que todavía lo siguen haciendo Hoy en día intentan, pues, de vez en cuando lo dicen Pero, por regla general, lo que hacen es pasar de una pregunta cuando es referente a la comunidad hispana En lugar de decir, no, no, nosotros no tenemos ningún servidor Eso lo dicen de uvas a peras Pero por lo general pasan de decir, no, no No es nuestro servidor Nosotros estamos aquí engañándoos Lo gracioso de todo esto es que ellos todavía se aplican la etiqueta de oficial Que es algo que siempre me ha hecho mucha gracia En todo, en todo lo que pone oficial En fin La cosa es que si veis este gráfico La oficial no ha llegado ni a superar los 4.000 usuarios Ni de lejos Sin embargo, la comunidad hispana Desde el día en que trasladamos la comunidad Para crear la nueva Pues os daréis cuenta del crecimiento orgánico Hasta casi, creo que son 5.300 Pero ellos son la oficial O sea, eso ellos quieren decir que son la oficial Y realmente, pues, son un cadáver oficial Por ejemplo, en esta imagen aparece un tal Buda Que dice, oye, algún admin puede venir al servidor 3 y... Nadie le contesta Evadiendo así, pues, intentar La cosa es que enseguida responde un admin Pero responde otra cosa, ¿sabes? No se fija en ese usuario que necesita ayuda de un admin Eso es poco importante La falta de verdad también es mentir Por ejemplo, en esta imagen me hace gracia Porque dice uno Alguien más tiene problemas en entrar al servidor 2 Y entonces uno hace así ¿Sabes? Y dice Cuando pasa eso, no hay más que esperar En vez de decir, no, es que, bueno, no podemos ayudarte Porque ese servidor no es nuestro O sea, ¿para qué vas a decir eso? Pudiendo decir, no, pues, hay que esperar Lo mejor es que ya ni siquiera Es que digas tú Evaden decir la verdad Es que directamente mienten O sea, fijaos en esto El Hell in Luz de España es un servidor Es la comunidad española de Hell in Luz Y la hispana es un grupo de clanes Cosa que es totalmente mentira Lo que pasa es que no aceptan Que todos los clanes Que fueron 7, 8 Se fueron de la comunidad española Para generar la comunidad hispana Sin que hubiera un hombre Que intentara robar dinero de las cuentas Y las actitudes y su pasotismo No lo aceptan ¿Qué pasa? Que me hace gracia Que ellos son la oficial y española Pero sin embargo No es una comunidad de Hell in Luz Porque tiene 4 canales de Hell in Luz Y 12 de otros juegos Luego no sé si recordáis Un usuario que fue problemático Que se llamaba Dax O algo así Creo que era de Latam Y que bueno pues Acabó en ese Discord hace no mucho Y entonces dice Nada, que es que me banearon No sé qué Porque dije algo que no sé qué Etcétera Y ya lo vamos a decir Le subo la polla No sé cuánto En fin Atacando a la comunidad hispana De nuevo Y entonces dice uno Ese servidor es de la 501 Ese servidor es de la 501 Ese es del tío Alberto O sea, no tiene nada que ver La 501 Con los servidores La 501 tiene su servidor privado Para entrenar Y los servidores de la comunidad Son propiedad de toda la comunidad Dado por la gente Que paga para sostener Esos servidores Que son básicamente Los VIPs Que no sé cuántos somos Pero hay lista de espera Luego aquí Primero miente Y luego encima Intenta transversar la verdad Primero es que No se le banea Por eso Se le banea Porque los pillan Haciendo publicidad De su comunidad En nuestro servidor Intentando llevarse A jugadores nuevos In-game A su disco Cosa que por la normativa Está prohibida Respecto a lo de Postear en el oficial Es muy simple Los devs nos preguntaron Al ver que habían Dos discos españoles Cuál era el oficial Les pasamos los datos Para que vieran Cuál era el movimiento De quién eran los servidores Etcétera Y pues evidentemente Los devs tomaron nota De que el oficial Somos nosotros Pero a ellos Se les baneó Por intentar llevar gente De nuestros servidores A su discord Aquí tenemos Otra muestra de omisión O sea que Como sudan la polla Llega un jugador Y pregunta ¿Cómo se puede hacer VIP? Pues No No Obtienes respuesta Tiras para abajo Y no hay respuesta A este usuario ¿Por qué? Porque ellos no pueden Hacerte VIP Porque no gestionan Nuestros servidores Que se gestionan En el discord De la comunidad hispana Esto pregunta Un usuario ¿Dónde se puede jugar ahora? Son las 8 y 37 Uno de los momentos Donde nuestros servidores Más llenos están Por no decir Que ambos están llenos Y cuando se abre el 3 Se llena el 3 Y él dice No, no Es que es tan flojera Estas horas No, mentira Lo que no quiere decir Es Oye Los servidores españoles Son estos 3 ¿Por qué? Pues porque no son tuyos Y entonces estarías Haciéndote contrapublicidad La gente se daría cuenta Y se iría de tu discord Que es básicamente Lo que hace la gente Cuando se entera Que ellos Pues no son nada Pero bueno Resumiendo Para no hacer esto más largo Prácticamente es así Constantemente Como digo Intentando engañar a la gente Intentando confundirla Para llevarse números Porque es lo único Que les interesa Porque luego no les pueden Brindar un servicio No les pueden brindar Un servidor Entonces no tiene mucho sentido Ellos se dedican a atacar Diciendo que la comunidad hispana Es de los clanes No es que sea de los clanes De hecho Me atrevería a decir Que el 90% De los jugadores De la comunidad hispana No son de clan Básicamente En nuestro discord Scrolleas Y ves la gente Que lleva un tajo Es así de simple Los manifiestos El manifiesto Donde se explicaba Lo que había ocurrido Lo firmaron los moderadores Lo cierto es que Los siguieron Evidentemente Los clanes Que son Los que mantienen La jugabilidad Y los que mantienen Literalmente El servidor Porque la mayoría De los que pagan El servidor Son gente Que pertenece a un clan Pero no es por Pertenecer a un clan Sino porque la gente Que mantiene jugando Constantemente Al final quiere reunirse En un clan Y busca uno De todos los disponibles Que hay en la lista Para involucrarse Y para jugar juntos Y esta gente Tiene amor por el juego Y amor por la comunidad Y lo que hace es Pagar para mantener Los servidores Que vamos a poder mantener Durante muchísimo tiempo Dado que hay muchísima gente Que ha donado Tanta que no tenemos Que ir pues mendigando Que es lo que hacen ellos Si no intentan engañar Luego hablaron De que iban a hacer un servidor Pero iba a ser para extranjeros Se supone que eres Una comunidad española oficial Por lo tanto Que sentido tiene Hacer un servidor internacional Solo por los números Pero bueno Resumiendo Si empiezas a jugar Y no sabes Donde tienes que ir Es muy fácil Te voy a dejar En la descripción El link A la comunidad hispana Que es la comunidad Que tiene los servidores españoles Donde se habla español Íntegramente Alguna vez entra un guiri Pero bueno Hay un bot que los echa Pero el resto del tiempo Son todo castellano parlantes Y ahí es donde puedes Pedir que Un admin te ayude O pedir ayuda Para que te enseñen O entrar a clanes O entrar a clanes casual O a clanes competitivos Donde puedes participar En los eventos En los sorteos Básicamente Es la comunidad Que engloba Todos los hispanohablantes Y no pues Un discord De alguien Que intenta Confundir a la gente Como si tuvieran Un servidor Que no tienen Que no te engañen Que así es como Se rompió La comunidad española Porque intentaron Engañar Estafar Y con dinero A la gente Y ahora pues Siguen con las mismas prácticas Así que aléjate De esos lugares Y te esperamos En la comunidad hispana Donde vas a poder Bueno, aprender Y vas a poder participar En todo lo que quieras Muchísimas gracias chicos Y recordad Os dejo el link Del discord De la comunidad hispana Abajo Y que no te engañen Como un tonto Muchísimas gracias Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!